1, 2, 3 Estamos aquí con Néstor Pérez, él es un indígena náhuatl del Salvador es miembro de la Coordinadora Nacional Indígena Salvadoreña, CECENIS y un dinámico intelectual salvadoreño que está acompañando los procesos de sus pueblos indígenas allá Néstor, cuéntanos un poco sobre los pueblos indígenas de tu país cuántos son, dónde viven, un poco háblanos de eso Bueno, los pueblos indígenas en El Salvador prácticamente somos cuatro hablamos del pueblo indígena náhuatl pipil, el pueblo indígena lenca el pueblo indígena cacahuira y el pueblo indígena maya chortí Geográficamente en el territorio nacional nos ubicamos el pueblo náhuatl pipil en la zona occidental, central y paracentral del país el pueblo indígena lenca en el área del oriente del país el pueblo indígena cacahuira es un caso particular porque digamos que también se asienta en el área del oriente del país pero específicamente en el municipio de Cacaopera y el tema del pueblo indígena maya chortí que se asienta en la parte norte del país específicamente fronterizo con Guatemala y con Honduras entonces digamos prácticamente son los cuatro pueblos en El Salvador y la ubicación geográfica en la que se encuentra ¿Más o menos cuánto es porcentualmente la población indígena en El Salvador? El porcentaje de pueblos indígenas oscila entre un 10% y un 17% no tenemos digamos alguna cifra que nos diga exactamente cuántos indígenas sabemos en El Salvador pero sí hay estudios que han revelado digamos datos importantes y acá mencionamos nosotros por ejemplo el caso del perfil de los pueblos indígenas que es una investigación que se desarrolló en coordinación entre el Estado y organizaciones indígenas y que arrojó digamos el porcentaje de un 12% de la población indígena en El Salvador asimismo también hay un dato importante el Estado salvadoreño previo a realizar el censo del año 2007 desarrolló lo que se llama la encuesta de hogares de propósitos múltiples que tiene que ver como un proceso de prueba piloto hacia la implementación de un censo en esta encuesta digamos que el porcentaje fue del 17% sin embargo ya con la realización del censo del año 2007 digamos ya el porcentaje se reduce sustancialmente normalmente en las informaciones que circulan en Centroamérica poco se menciona sobre la población indígena en El Salvador se dice que desapareció en la insurrección de 1932 y bueno, respecto ¿cuáles son los esfuerzos que ustedes están haciendo para visibilizar la existencia de los pueblos indígenas? Bueno, realmente digamos El Salvador la historia ha sido bastante dura para el tema de pueblos indígenas quizás un poco más que otros países de la región y bueno, después de la firma de los acuerdos de paz en 1992 los pueblos indígenas a través de diversas organizaciones digamos que retomamos ese reto de rearticular el proceso organizativo indígena en el país digamos que es de donde surge el CECENIS y bueno, hemos venido trabajando digamos en diferentes áreas que nos permitan visibilizar a los pueblos indígenas pero uno de ellos que es sumamente importante tiene que ver con el fortalecimiento organizativo interno que como pueblos indígenas tenemos es decir, después de un conflicto armado después de hechos como 1932 que mencionas requiere de que el proceso organizativo sea digamos rearticulado entonces hemos trabajado fuertemente en eso pero también digamos que hemos venido desarrollando acciones importantes encaminadas a la creación de un marco jurídico que reconozca y que respete los derechos de los pueblos indígenas en El Salvador El Salvador es, me atrevería a decir quizás el único país de Centroamérica que en su constitución no reconoce la existencia de pueblos indígenas asimismo también es de los pocos países de América Latina que no ha firmado ni ratificado el convenio 169 de la OIT y entonces creemos que ante una realidad como esas los derechos de los pueblos indígenas se nos ven vulnerados ya que no se cuenta con ese reconocimiento ni se cuenta con instrumentos que garanticen el cumplimiento de los mismos entonces son como dos temas fundamentales en los que hemos venido trabajando de hecho para el tema de la reforma constitucional desde el año 2004 hemos presentado ya una propuesta de reforma a la constitución ante la asamblea legislativa y que bueno el año pasado justamente logramos que esta reforma fuese aprobada sin embargo uno de los retos fuertes tiene que ver con el paso que viene el lograr que esta propuesta de reforma sea ratificada por la asamblea ¿Qué otras acciones están realizando como movimiento indígena para construir el buen vivir en el campo de la educación, salud, político y otros? Bueno, de hecho digamos a nivel comunitario nosotros hemos ahora ya retomado un proceso que nos permita fortalecer esos procesos organizativos internos que nos lleve digamos a encontrar o a reencontrar más bien este tema de la educación propia ante el Estado nosotros hemos hecho planteamientos claros y concretos que ante un país con diversidad cultural como lo reconoció el presidente Funes en el año 2009 en un país con una diversidad cultural es importante que también hayan políticas y que hayan programas culturalmente adecuados es decir que si vamos a hablar del tema de educación es importante que la política educativa de un Estado también recoja digamos esos sistemas de educación tradicionales que como pueblos indígenas poseemos en el tema de salud misma es similar que con el tema de salud hemos tenido digamos un acercamiento ahora con el nuevo gobierno con el Ministerio de Salud hemos estado en el diseño y en la elaboración de una política de salud intercultural que digamos recoja todos esos conocimientos y saberes tradicionales que hay en las comunidades en cuanto al tema de salud entonces son como algunos de los avances que hemos tenido sin embargo creemos que hay retos muy fuertes que se avecinan digamos hay mucho que trabajar todavía para lograr concretizar digamos todas estas En América Latina y en la región centroamericana los movimientos indígenas vienen desarrollando toda una reflexión en torno a la gobernanza indígena al respecto ¿cómo lo están visualizando en El Salvador? Bueno, es fundamental y creemos que es uno de los temas prioritarios que tiene que ver con que debe de partir más bien desde lo local comunitario y que debe de trascender a espacios nacionales e internacionales el tema de gobernanza justamente nosotros lo estamos viendo con esa forma digamos de generar ese proceso de liderar a nivel de las comunidades sus propios territorios la gobernanza está muy ligada digamos a la defensa de los derechos a la defensa de los territorios y que requiere justamente de establecer alianzas estratégicas en ese sentido para fortalecer digamos todo este tema que tiene que ver con gobernanza en las comunidades indígenas es importante que también busquemos aliados estratégicos y acá juegan un papel fundamental digamos las municipalidades juegan un papel fundamental tomadores de decisión local pero también es importante cómo los liderazgos locales también se van fortaleciendo sus conocimientos en esta área entonces sí creemos que es importante que todo este tema de la gobernanza pase justamente en primer lugar por un fortalecimiento de las capacidades en las comunidades y desde ahí empezar a digamos a crear esas alianzas entre tomadores de decisiones locales y nacionales uno de los temas importantes del congreso mesoamericano de áreas protegidas es esta relación entre gobernanza y áreas protegidas al respecto cómo ustedes están viendo o sea qué debe incluir la gobernanza indígena de áreas protegidas bueno una de las cosas fundamentales y yo creo que en esto vamos a coincidir quizás la mayoría de países que nos encontramos ahora acá reunidos es que tiene que la gobernanza tiene que ver mucho con el respeto hacia los territorios cuando hablamos bueno cuando los estados más bien hablan de áreas naturales protegidas por lo general se imaginan esos parques donde el ser humano debe estar separado de ellos como pueblos indígenas creemos que las cosas deben de ser diferentes las áreas naturales protegidas son esos territorios donde como pueblos indígenas hemos vivido ahí hemos habitado en una relación armónica entre ese recurso o esos recursos y la actividad misma que como seres humanos desarrollamos dentro de ella entonces si creemos que uno de los de los de los pasos importantes que se debe dar en el tema de la gobernanza tiene que ver el respeto hacia los territorios y hacia los recursos naturales de los territorios donde se asientan los pueblos indígenas mil gracias compañero Néstor y muchos éxitos en su estadía en Costa Rica muchas gracias muy bien ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy Gracias.